¿Quiere vestir elegante? Confecciones Collection Viste a Santo Domingo al último grito de la moda Confecciones Collection Trabaja con las mejores telas nacionales y extranjeras para damas, caballeros y niños Ternos, pantalones, blusas, camisas Además, somos expertos en la fabricación de uniformes escolares para costa, sierra y oriente Nuestras ventas son al por mayor y menor y a los precios más bajos del mercado Grandes descuentos por temporada de clases Por sus compras, reclame su obsequio Confecciones Collection Visítenos en Santo Domingo en calle Galápagos, entre La Tacunga y Ambato Telefono 2767-683 Nuestra fábrica en Ambato Don Luis Arcos Bautista, señora e hijos los esperan para brindarles una excelente atención Confecciones Collection Trabaja de Cards La trinished melodica en la fazenda continúa